y estamos en vivo creo yo en vivo ok hola hola como estamos por aquí miércoles de fiesta de travesuras y así pero no semana de ombligo y traemos con ustedes lo que siempre nos andan preguntando no se crean información información y más información ya saben el drill como se dice no trabajamos acá quienes andan por acá veo que está entrando gente así que ya saben su nombre de dónde se conectan qué horas qué horas son por dónde están cómo se encuentran hoy me entra por acá a ver si puedo ver los comentarios hola manuel qué bien bienvenido bienvenido quién es más manuel fue el primero quién más anda por acá veo que están entrando así que no sean tímidos hoy sí chicos verdad se escucha bien todo bien imagen sonido creo que sí hoy sí la hicimos hay esos delitos y corazones también arriba chicos se los agradecemos esos con eso cuesta más bastante también no olviden pueden que pueden invitar amigos y pueden compartir esto ya sea en la caja de donde pueden poner su comentario ahí les da un como icono entonces sólo le dan clic ahí y los va a dejar que inviten amigos y que compartan este live en su muro en sus páginas en donde crean donde quieran y se los vamos a agradecer bastante así que es buena información a que traemos ahora es acerca de lo que no te dicen antes de que empieces a vender en ebay específicamente a ustedes saben que nosotros trabajamos y de amazon pero hoy vamos a hablar de ebay entonces es información que es que es muy buena que siempre nos preguntan si se han hecho vídeos recibió un vídeo muy bueno acerca de esto y pero siempre nos siguen preguntando entonces creemos que es bueno volverlo a recalcar y volverles a dar la información así que por favor mucha atención y si saben de alguien que esta información les puede servir compartan la y pues nada al final vamos a tomar algunas preguntas y ustedes lo creen necesario y aquí veo que están compartiendo gracias chicos de veras sigan compartiendo gracias le doy la palabra va a esa rocío ahí sale bueno como como decía ofi hay información que tal vez ya está en internet y o ya lo hicieron o tal vez digan ah es que ya la gente lo sabe pero aquí les doy un consejo entre paréntesis de marketing o de lo que sea que ustedes promuevan o el programa entrenamiento cualquier cosa que ustedes promuevan recuerden que no está de más repetir algunas cosas ya que siempre siempre el tráfico está fluyendo si tú constantemente te estás moviendo a las redes el tráfico está fluyendo hay personas nuevas ya sea que lo redirigas a la información que ya está ahí que ya lo hiciste o bien rehacer lo que los vídeos o la información que tienes ya hecha pero actualizada no o un poquito más de información si tal vez en un vídeo que hiciste tal vez hace unos meses te falta información o cosas cambian no todas las plataformas de internet cambian constantemente entonces tú también tienes que ir evolucionando junto con la tecnología así que por eso nosotros estamos haciendo esto y aparte creemos que es un tema muy importante ya que muchas personas quieren trabajar haciendo esto en ebay no solamente en ebay y en amazon todo lo que es comercio electrónico y pues tienen que saber antes de meter las manos al fuego no como decimos en los latinos hay que saber a lo que vamos y como les habíamos aconsejado antes hay que estar informados antes de iniciar un negocio no entonces esto es lo que no te dicen abiertamente algunas personas no algunas personas porque no lo saben otras personas porque creen que no es importante pero con los años que hemos tenido haciendo esto creemos que es muy muy importante ya que hay muchas personas que inician o invierten para para iniciar y al último se quedan a mitad no sin sin saber ni qué hacer porque no les funcionó porque les tenían ciertas barreras entonces el número uno que muchas personas no te dicen cuando vas a iniciar a vender en ebay es que y es la más importante no paypal va a retener tu dinero ya saben que paypal y ebay están asociados ya no son ya no son una sola compañía o iba ya no es dueño de paypal pero aún así están asociados y es una forma de pago que ebay acepta y es la mejor forma de pago que tú puedes usar ya que paypal te protege bastante te protege a ti y protege al comprador y este es más fácil es más seguro tiene tiene todo no pero obviamente paypal tiene sus límites y este límite principalmente que te pone sin importar que tú ya hayas vendido o que ya hayas cobrado dinero por paypal desde el momento que tú te haces vendedor de ebay es ahí donde te pone la retención no por reglas de ebay así que paypal va a a limitarte de usar este dinero de las ventas que tú hagas en ebay es decir esto va a ser temporalmente esto no significa que va a ser todo el tiempo que estés vendiendo esto vas a vas a recibir los pagos durante los primeros 90 días es un margen puede ser menos tiempo puede ser los 90 días exactamente y ese por esos 90 días por ese transcurso de tiempo vas a recibir pagos pero van a van a aparecer desde debajo del pago va a decir retenido o hold no en inglés y ese dinero se va a liberar cuando tú ya hayas enviado el producto no cuando hayas enviado el producto que le ha llegado haya llegado al cliente y simplemente que tú pongas el número de seguimiento te va a ayudar a también a liberarlo más rápido en por lo menos tres a cinco días así que básicamente lo que te estoy diciendo es que vas a recibir tu pago tú vas a tener que comprar con tu propio dinero el producto lo vas a enviar y al cabo de tres cinco días ya va a estar liberado no una vez que lo hayas enviado y esto es precisamente esa la razón que envíes el producto porque eso es lo que quiere y tanto vive y paypal quieren que tú cumplas con tu palabra no de que vas a estar vendiendo y no vas a quedarte con el dinero o hacer como dice como dicen ahí no es cam porque hay personas desafortunadamente hay vendedores o hay personas que inician tratando de vender el ebay o queriendo vender el ebay solo para hacer eso para robarle a las personas entonces esta es una medida de seguridad y este es el número uno que muchas personas no te dicen por el mismo miedo que tienen no de que tal vez no quieras iniciar hacer negocio con ellos pero bueno eso es muy importante que lo sepas otra cosa hay personas que aunque aunque entren si por ejemplo tienen ya tiempo como compradores no van a estar dentro de la retención probablemente no es es algo como un beneficio extra no y eso es muy raro pero si tú entras y dices no es que no es cierto yo no tengo retención bueno también puede ser pero tiene mucho que ver con la antigüedad de tu cuenta como compradores ok lo que no te dicen número 2 y 20 pondrá límites así es mucha gente piensa y especialmente para los vendedores que son nuevos que pueden empezar a vender un montón de artículos de primero no entonces no es así cuando tú empiezas cuando no has tenido cuenta de ebay o la gente a veces se confunde porque dice bueno pero yo tengo cuenta de ebay desde hace años sí pero sólo has comprado no has vendido entonces cuando tú empiezas a vender eres vendedor nuevo para ebay aunque hayas tenido tu cuenta por muchos años pero sólo la utilizado para comprar entonces es importante y que pongas atención a esto te va a poner límites de venta ya sea y la mayoría de veces y es lo más común que al principio te da 10 artículos para que empiezas a vender o 500 dólares entonces ya sea que tú publiques 10 artículos que los 10 hagan junto 500 dólares o a veces la gente dice guau pero es que sólo tengo cuatro artículos publicados y ya se me acabó ya no me deja enlistar más bueno tal vez esos cuatro artículos también tienen el precio muy alto y los cuatro artículos juntos hacen 500 dólares entonces por eso es que ya no vas a poder enlistar más entonces lo que se les recomienda es que enlisten sus 10 artículos pero que el precio sea bajo para que de esa manera no alcances 500 dólares primero porque ya sea o que enlisten 10 o que enlisten 500 dólares lo primero que tú alcances eso es ahí llegó tu límite el primer límite que da ebay espero me ha explicado bien hay veces que puede que te dé más puede que te dé 15 artículos 20 artículos y un poquito más de dinero no entonces eso depende de la mayoría y lo más común como les digo son 10 artículos y 500 dólares otra cosa importante pero media vez tú empiezas a vender por ejemplo tienes tu primera tu segunda venta ebay va viendo que estás vendiendo te va a aumentar hay veces que te da te da un aumento de límites antes del mes antes de que hayas cumplido el mes cuando empezaste a vender te va a dar un aumento hay veces que lo hace hay veces que no hay veces que tarda más tiempo y como te digo eso depende de ebay pero lo que sí hemos notado que ayuda es que en cuanto más tengas ventas cuanto más rápido las empieces a tener más rápido y ve y te va a aumentar el límite entonces es importante que tengas en cuenta eso y otra vez más se recomienda que empiecen a publicar artículos de bajo precio si eres un vendedor principiante lo que tú quieres hacer primero es construir esa cuenta establecer una confianza entre tu cliente e ebay para que ellos vean que tú eres responsable y eres un vendedor en el cual pueden confiar entonces asegúrate de vender artículos que tal vez no les ganes muchos pero que te van a ayudar a establecer esa cuenta eso es muy importante el límite que te da ebay y otra cosa que la gente tiene miedo también y es como un tip es de llamar a ebay y a veces para que te den aumento no dice la gente pero es que como voy a llamar esto no no importa mucha gente y lo hemos comprobado en el equipo llama incluso la gente que no sabe inglés y les dan el aumento no aire le interesa que tú vendas porque así ellos también van a ganar entonces eso es otra cosa que nadie te dice la gente piensa algo empezar a vender todo lo que a mí se me dé la gana no hay límites los pone ebay de ventas de artículos y de dinero así que ojo con eso son 10 artículos o 500 dólares para iniciar perfecto preparan chicos sus preguntas si tienen preguntas por ahí vemos muchas personas que ya son parte ya empezaron a vender pero por aquí a de la roberto a manuel a este ok a mar y mar y jaramillo ya veo que las personas ya están aquí algo que también otro paréntesis les recomiendo si alguno de ustedes también van a ayudar a más personas pues también preparen su información algunas personas usan nuestra información o nuestros vídeos pero lo mejor es que si bueno si tú quieres posicionarte como líder como el el experto o la persona que que nos va a ayudar también a su propio material no comparte esto lo que tú aprendes es bueno enseñarlo no el siguiente el siguiente consejo de lo que no te dicen es algo que es muy importante para las personas que son internacionales para los que viven fuera de eeuu y esto es el dilema que hay de retirar las ganancias algo muy importante que tienes que hacer antes de empezar a vender en ebay número uno si puedes vender en ebay no importa en qué país esté mientras mientras tú puedas abrir una cuenta en ebay tú puedes vender y mientras tú puedas abrir una cuenta en paypal también puedes vender y nosotros lo que descubrimos cuando estábamos empezando porque no sabíamos empezamos a abrir cuentas con diferentes personas en diferentes países en en méxico perú en guatemala en colombia nos dimos cuenta que era posible y nos dimos cuenta que hay una regla no en que se nos enseñó desde el principio para las personas internacionales tú debes abrir tu cuenta de ebay en el ebay más cercano a tu país no y muchas personas creían que había ebay en colombia ebay en perú o preguntaban y no sabían dónde abrir su cuenta y nos dimos cuenta que no existe ningún ebay en ningún país latinoamericano simplemente es ebay.com y es eso es ebay eeuu lo cual es muy beneficioso para las personas que están en latinoamérica porque se van directamente a ebay.com que es la plataforma donde todos los demás países quieren empezar a vender porque hay más tráfico y hay más clientes el mercado es completamente diferente entonces eso es una un aspecto positivo no de estar en latinoamérica que pueden vender en ebay.com pero antes de lanzarte a vender a ebay.com tienes que asegurarte de que puedas retirar tus ganancias con esto me refiero a ese ese problemita que a veces hay con paypal paypal cuando tú verificas es tu cuenta de paypal ellos te permiten verificar con una cuenta bancaria con una tarjeta de débito una tarjeta de crédito pero a veces algunos países es difícil hacer ese enlace por ejemplo lo que son méxico república dominicana perú todos todos estos tienen paypal en su país y es y sus bancos están asociados con paypal y pueden hacer esta asociación esta verificación rápidamente fácilmente hay algunos otros países que no tienen un poquito más de problema en este caso serían por ejemplo colombia venezuela que tienen ese problema hay una tarjeta llamada pioneer que seguramente están familiarizados con esto si hacen negocios por internet y eso se pueden lanzar a paypal más sin embargo desde el año pasado paypal empezó a rechazar esta tarjeta pero hay personas que se dedican a hacer en la enlace de esta tarjeta con paypal y te pueden cobrar alrededor de 10 dólares me parece si ustedes buscan en google en youtube alguna persona que haga ese trabajo de enlazar su cuenta de paypal con payoneer esa es puede ser otra solución otra solución es simplemente investigar no con tu banco no tenemos honestamente no tenemos la respuesta para cada país pero poco a poco hemos ido conectando con personas que han logrado realizar estas conexiones y han podido empezar a vender no y esto esto fue un consejo lo de contratar a alguien para que enlace su cuenta se fue un consejo de un chico de colombia que está vendiendo perfectamente y esos esos ha sido una de las soluciones que hemos encontrado recientemente pero lo que les puedo decir ustedes si realmente quieren hacer algo si realmente les interesa este tipo de negocio dentro de su mismo país dentro donde ustedes están busque sus propios recursos y vean cómo se pueden hacerlo pero la mayoría de los países puede hacerlo y la mayoría de las veces digamos un 80 90 por ciento de las de estos casos se puede lograr compañeros siempre cuando hagan el enlace correctamente algo que les puedo agregar ahí es que no enlacen payoneer directamente desde desde la página tiene que ser por llamada tienen que llamar pero tampoco tienen que mencionar que es payoneer simplemente decir esta es mi cuenta bancaria es mi número de ruta y este es mi número de cuenta el banco de américa que es básicamente lo que payoneer usa para bueno payoneer está asociado no con el banco de américa eso es una opción que ustedes pueden hacer o bien como les dije hace un momento contratar a alguien que ya sabe hacer estas verificaciones exitosamente y pagar bueno lo que cueste no 10 dólares 20 dólares no es mucho a comparación de lo que puedes generar haciendo este este negocio dropshipping en ebay eso es el punto número 3 de lo que no te dicen ok muy buena información verdad chicos la que estamos dando por acá cómo vamos estoy viendo su interacción gracias a los que se acaban de conectar estamos hablando de lo que no te dicen en ebay o cuando quieres hacer dropshipping ya mencionamos los puntos el número uno por ejemplo de lo que no te dicen es que paypal va a detener tus fondos el número 2 que ebay te va a poner límites y rocio acaba de hablar del número 3 de los de los puntos importantes si vives fuera de eeuu no entonces para los que se acaban de conectar igual en la repetición va a estar disponible unos minutos después de que terminemos así que la pueden ver agradecemos que compartan que nos den sus likes y dejen sus comentarios o preguntas si tienen y en unos momentos más no las vamos a contestar entonces el punto número 4 y el último de esta noche y es bien importante otra cosa que no te dicen cuando haces dropshipping en ebay es que ebay puede suspender tu cuenta de ebay no pero puedes tú evitar eso primero por qué puede por qué puede pasar esto por qué ebay te va a ti a cancelar o suspender tu cuenta no pueden haber varias razones pero esto no quiere decir también que va a ser final que ya no vas a poder vender que ya no vas a poder recuperar tu cuenta mucha gente se asusta o dice ay dios mío y ahora qué hago y entra en pánico no entonces hay veces que ni llaman ni ni averiguan qué pueden hacer o no tratan de recuperarla por el miedo no porque o piensan tal vez de que no pueden hacerlo entonces es falta de información como te digo no no quiere decir que es final si es así puedes llamar a ebay y preguntar antes que nada cuál es el motivo por la que te la cancelaron o suspendieron entonces arreglar con ellos no arreglar y ver qué es lo que te dicen pero algunos puntos de por qué ebay puede suspender o cancelar tu cuenta es uno por ejemplo abriste una cuenta nueva y ya tenías una hace un momento les mencioné lo que si han tenido una cuenta de ebay por años y sólo han vendido sólo han comprado y todo eso está bien mucha gente piensa que como esas para comprar necesitan una para vender y no esa misma que tú tienes que has usado por mucho tiempo para comprar o aunque no la hayas usado o sólo la acaba de abrir porque existe comprar una cosa esa misma cuenta vas a utilizar para vender lo único que vas a empezar ahora a vender y a seguir los pasos que tienes que seguir para empezar a vender en nivel no entonces no tienen que abrir otra cuenta si ya tienen una utilicen esa misma porque si hace si hacen eso si abren otra esa es una de los motivos por las cuales y ve y les puede suspender su cuenta no otro punto es que avanzaste muy rápido publicaste muy rápido todo no en tus ventas entonces si va y va a decir espérate este acaba de empezar a vender cómo va a ser eso está teniendo bastantes ventas o vino y hizo muchas publicaciones a la vez entonces te digo hay ciertos pasos que tú tienes que seguir para que esto no suceda y cómo publicar tus artículos de la manera adecuada no y cómo lo tienes que hacer esos son algunos puntos también que cubrimos en el equipo en el entrenamiento otro punto por el cual ebay puede suspender tu cuenta es por ejemplo si vives fuera de eeuu no y pones una una dirección falsa lo que les acaba de comentar rocío muchos piensan pero es que quiero vender eeuu esto que tener dirección de eeuu no es así tienes que abrir tu cuenta que con tus datos reales no eso lo comentó rocío también entonces te digo estas son algunas de las cosas que pueden que puede que pueden pasar o que ebay puede tomar en cuenta para poder para que pueda suspender tu cuenta pero no es final ya te lo dije debes de llamar la mejor opción es que llames algunas veces ellos te mandan un correo electrónico te dicen mira por esta y esta razón suspendimos a veces no te dicen o a veces te dicen necesitamos esta documentación para que puedas seguir vendiendo entonces es cuestión nada más de que averigües no te asustes no entres en pánico a infórmate si te mandan un correo y te dicen necesitamos esto y esto y esto para que siga vendiendo para liberar su cuenta otra vez pues manda la información que te piden si no la tienes como te digo comunícate con ebay no tengas miedo de llamar ellos te van a decir exactamente qué necesitas o si no tienes eso tú les puedes decir bueno pero que más que otras opciones tengo o sea siempre lo mejor y la mejor opción es llamar infórmate no entres en pánico te estamos tratando de darte esta información para que estés informado para que sepas a ver si eres de una de esas personas que quiere empezar a hacer dropshipping en ebay entonces que te informes esto es exactamente lo que dice el título lo que no te dice la gente no lo que no te dicen muchas personas que piensan o que te dan o es que es fácil y no tienes que hacer nada más no ciertos pasos tienes que seguir y siempre le decimos a la gente infórmense quieren hacer algo háganlo no es imposible tampoco les estamos diciendo para que se es que es muy difícil entonces hay tantas cosas tantas o tantos obstáculos tantos pasos a seguir no es así si realmente quieres hacerlo vas a ver la oportunidad y vas a ir liberando ok esto ya lo cumplí esto ya lo cumplí esto ya lo cumplí pero si empiezas a ver obstáculos obviamente no lo vas a hacer entonces es muy importante que te informes que busques que tengas todo listo para antes de empezar a vender y de esa manera tus ventas van a ir fluyendo más fácilmente por así decirlo no entonces eso es lo que queríamos compartir con ustedes esta noche son los cuatro puntos más importantes que creemos nosotros que deben saber y lo que no les dicen o varias gente no dice y nos hemos dado cuenta que mucha gente viene a nosotras sin estar informado sin estar educado y estos son puntos en los cuales la gente tiene mucho problema no porque dicen a pero es que si yo no lo sabía pero es que no no sé esto no sé lo otro no incluso mucha gente tiene mucha confusión con lo que es la retención de paypal entonces piensan que al que sólo hay que empezar a vender y eso mismo voy a tener voy a poder utilizar el dinero que me pagan los clientes no ojo ojo con la retención de paypal ya lo mencionamos aquí también así que es bueno que se informen y que busquen y tengan todo lo necesario antes de empezar a vender en ebay no cómo vamos preguntas comentarios siguen por acá estamos esperando por las preguntas algo que bueno como dijo como dijo y bueno esto lo que estamos haciendo ahorita en este live no es para asustarlos no es para que estén más preocupados o para que piensen ay qué difícil como ya lo dijo ofi hace un ratito esto los es más bien para informarse para este informado ya ya después de que ustedes hayan visto eso si apenas van a empezar si no han empezado a hacer dropshipping si no han empezado a vender en ebay o en amazon en cualquier otro otra plataforma después de ver esta información o después de estar bien informados se van a sentir con más confianza de vender van a estar más seguros van a saber qué es exactamente lo que están haciendo y esa es la idea de nosotros darles esta información no de lo que muchas cosas que no se dicen de frente no al inicio que creo que es lo más importante creemos otras que lo más importante y verdaderamente les decimos no es fácil no nunca les vamos a decir que esto es fácil de hacer vender en línea o cualquier negocio no lo espero lo que yo siempre digo y lo repito mil veces es simple no a comparación de lo que poder podamos estar haciendo en otro trabajo en otro lugar para mí por ejemplo es muy satisfactorio saber que puedo generar ingresos aunque no esté presente en el trabajo no en frente a la computadora porque esto es este tipo de negocios o cualquier negocio en internet es algo que tú haces en determinado tiempo y después va a seguir trabajando para ti 24 horas al día 7 días a la semana no es algo que se queda ahí plasmado en internet y tú puedes estar dormido tú puedes estar en el parque tú puedes estar viajando tú puedes estar haciendo tal vez otro negocio o tal vez tu trabajo de tiempo completo y tu negocio en línea sigue trabajando por ti y es muy es muy padre no y muchas personas nos gusta cuando nos gusta cuando nos mandan los mensajes o que comparten con nosotros ella estaba en una en un barbeque o estaba con mis hijos o estaba en una película y tuve una venta no me llegó dinero a mi paypal es muy padre no entonces a eso es a lo que me refiero cuando digo es no es fácil de hacer pero es simple no es algo que que sea que te va a dar mucha satisfacción el poder hacerlo de esta manera esto es lo bonito del internet la magia del internet en general no todos los negocios que son por internet Efraín está preguntando si vendes 500 dólares si te lo retienen es seguir vendiendo hasta que te liberen ojo con eso como les dijimos y ya mencionó rocío en lo que es la retención de paypal no es hasta que te los liberen no o sea en el vídeo de hace dos semanas hicimos las preguntas más frecuentes igual de ecommerce y hablamos de esto tienes tú que tener dinero disponible antes de empezar a vender en ebay por eso mismo de la retención porque paypal te va a retener el dinero por un máximo de 90 días tres meses por las primeras ventas que tú hagas hay ciertos requisitos que tú tienes que cumplir antes de que paypal libere tu dinero por completo no después de los 90 días pero también hay trucos que puedes hacer para que te libere ya sea antes de 21 días o incluso algo que hace ebay es que si el cliente recibe su artículo tres o cinco días después de que lo recibió él pone feedback y todo y todo está bien paypal te va a liberar el dinero de esa venta pero no se confía tienen que tener un capital para poder empezar a vender porque ebay va a retener los fondos entonces imagina te vendes veis y 500 dólares y sigues vendiendo hasta que te liberen y no tienes dinero entonces cómo vas a procesar esas ventas no te vas a ayudar vas a dañar tu cuenta porque si no llenas las ventas y no procesa las ventas y mandas esos artículos que se te vendieron pues ya empezaste mal entonces iba a decir bueno entonces éste no es un buen vendedor no manda sus artículos te van a empezar a pedir el dinero de vuelta a todos nosotros no no quieres meterte en mí por eso infórmense si necesitas dinero para empezar a procesar tus primeras ventas miren los vídeos miren el facebook live anterior vayan al al canal de youtube de rocío al mío ahí tenemos esa información donde hablamos precisamente de lo que es la retención de paypal así que no puedes hacer eso les voy a dejar aquí en la sección de comentarios y especialmente para ti en fraile si vas a ya sé que vayas a google o a youtube y escribes por qué paypal retiene mi dinero si vas a encontrar un vídeo donde explica del principio bien exactamente qué es la retención en cómo funciona y cómo lo vas a comprender perfectamente bien después de que lo veas ya sé que encuentres el mío es el de ofi ambas tenemos un vídeo parecido similar y verás vas a ver la gran diferencia para entender completamente cómo es que funciona hay una pregunta también de esta chica yo ya puedo vender 500 artículos pero cómo puedo hacer para que me dure más un mes la publicación ok si tú tienes 500 artículos para publicar por mes significa que cada vez que esos artículos cada artículo que tú publiques te da un margen de 30 días no dura 30 días el artículo se acaba se termina y lo que tienes que hacer es simplemente volver a publicarlo o publicar otro o sea el límite de 500 por mes significa 500 por mes cada mes cada mes cada mes lo puedes volver a publicar no una vez que todos los artículos se termine en el tiempo que va a estar en venta los puedes volver a publicar o sea no hay no se refiere a que solamente ese mes y ya no son es recurrente no eso es la esa es la respuesta así es a este chico manuel había puesto aquí dice que le llegó un correo que por el mes de agosto no habrá límite para publicar así que aprovechen esa información gracias a eso también lo hace y veis son como como se dice anuncios que hacen no que es cierto hay ciertos meses que va a decir este mes no hay límite así que el listo en todo lo que tenga que estar y ahí es de aprovechar no entonces es gracias la información para ser y bienvenida también de preguntas y es de e-commerce por infinidad y esto es e-commerce en general también es para que la persona que quiere empezar a vender en ebay y no sabe o hay cosas que no le dicen no son los cuatro puntos más importantes que pensamos nosotras que no le dice que no les dice la gente entonces lo que estamos compartiendo hoy aquí con ustedes dice facundo como hacen para poder saber si el precio sube o baja en amazon o en alguna otra tienda pues hay varias maneras pero una que te podemos compartir es por ejemplo agrega ser el artículo al carrito de amazon y ahí te va a ir diciendo y lo dejas ahí no y ahí te va a ir diciendo cuando sube cuando baja o si ya no está disponible si está a los top como se dice esta es una de las maneras que le decimos a la gente así más factible y más fácil qué puedes hacerlo y te llega un correo y te avisa por ejemplo si el artículo tuvo alguna algún movimiento no entonces esa es una de las maneras quieres agregar otra rociña sí cuando tú inicias estás básicamente tienes pocos productos entonces lo más fácil lo más sencillo de hacer es monitorear tus artículos tú mismo tienes que hacer una en tu hoja de cálculo colocar cada producto cuando cuando lo publicaste de qué plataforma lo publicaste etcétera lo personal lo que yo hacía cuando tenía pocos artículos era eso que dijo ver cuántos artículos tenía amazon en stock que tenía más de mil artículos era más fácil de monitorear no también por medio de correo te notificaba de ese producto ya que se va a acabar o que ya se acabó no que cambió el precio si ya tú ya estás haciendo dinero estás haciendo buen dinero estás teniendo buenas ventas entonces ahí es donde nosotros te recomendamos usar un software y el software que nosotros estamos usando ahorita y obviamente que recomendamos es el de infiniae ese ese software te cambia los precios cuando cuando el producto sube de precio te cambia el precio automáticamente o te termina la publicación si el producto ya está fuera de stock no es uno de los software que puedes utilizar esa es la manera que nosotros lo hacemos con nuestro equipo con las personas que trabajan con nosotros y nosotros que lo hemos estado poniendo a prueba no más preguntas victor javas bienvenido víctor así es para los que se recién conectan estamos compartiendo con ustedes esta noche lo que no te dicen antes de hacer dropshipping en ebay ya hablamos de los cuatro puntos más importantes que es la retención de paypal porque paypal va a retener tu dinero ebay te va a poner límites de venta las acciones que debes de tomar si vives fuera de eeuu y también que ebay puede suspender tu cuenta entonces los que se están conectando la repetición va a estar disponible después que terminemos unos minutos después así que la pueden ver igual aquellos que ya están recuerden compartir la información hola víctor hasta ahorita estoy viendo tu comentario perdón me encantan pues tú nos encantas también víctor cristian river river yo pensé que iba a decir rivera pero dice river dice a la hora de vender los productos solo se deben realizar a través de la misma plataforma ebay o se puede ocupar otra como facebook ads también puedes hacerlo también puedes poner a facebook ad si quieres a tus artículos pero aparte de ebay hay otras plataformas que las puedes maximizar y utilizar puedes usar bonanza shopify woocommerce o sea todas estas plataformas no y de igual manera están están en el entrenamiento están en la plataforma de ebay pero si puedes hacer anuncios y puedes hacer varias otras cosas para poder promover tus artículos incluso videos en youtube y todo eso entonces sí sí se puede vender en otras plataformas cristian lo cierto es que para vender en para hacer dropshipping se puede hacer en cualquier parte o sea lo que siempre les digo a la mayoría de las personas ebay es el lugar perfecto para empezar a hacer dropshipping para empezar a hacer tus pininos porque aunque es estricto todavía es mucho más flexible que otras plataformas no que por ejemplo como amazon como chopify bueno chopify también puedes hacer dropshipping pero creo que es lo más sencillo lo más fácil tiene tiene suficiente tráfico para empezar para empezar para las personas que son completamente nuevas en comercio electrónico en dropshipping ebay es donde realmente puedes empezar dropshipping requiere más de invertir más en facebook amazon es una cuenta que nosotros le decimos es una cuenta de oro que la tienes que cuidar con todo tu amor entonces yo creo que es una manera perfecta para iniciar en ebay aparte de que pues empiezas a tener resultados inmediatamente en ebay si tú haces las publicaciones correctamente etc pero si bueno nos están haciendo muchas preguntas de amazon pero bueno hacemos lo posible para responder chicos también por ejemplo recuerden que no solamente van a vender artículos de otros de otros websites de amazon y eso recuerden que pueden empezar vendiendo cosas de su casa eso le decimos a la gente si necesitas dinero extra si necesitas que se yo a veces uno dice ay pero es que no tengo dinero y que voy a hacer mira alrededor de tu casa mira lo que ya no uses puedes vender cosas también usadas en ebay simplemente ponlo ahí que es usado con fotografías o sea establece bien la descripción y no vas a tener ningún problema porque la gente compra cosas usadas y nuevas entonces busca alrededor de tu casa mira que es lo que ya no usas o cosas que hace rato que tienes ahí guardadas y todo eso en el garaje todo así es como la mayoría de gente empieza vendiendo en ebay no necesariamente tiene que ser de amazon a ebay o de aquí para ebay no eso obviamente te hace las cosas más fáciles no pero si igual no se pongan eso en la cabeza que solo tiene que ser así empieza como dice rocío mojate los pies si quieres realmente crear una carrera un negocio de esto de lo que es comercio electrónico ecommerce empieza así empieza mira cómo es el negocio vete en cómo se dice empapando informando comete errores aprende todo eso no entonces para que finalmente avances por ejemplo nosotros avanzamos a amazon nos encanta amazon y de amazon es que vivimos es una buena plataforma también así que hay varias opciones no eso esto es sólo algo que le decimos a la gente para que empiece para que se mueve los pies y de ahí un se aviente a lo que viene no pero sí es muy bueno y es muy fácil esto que tenemos la pregunta de erica lópez que que tiendas recomiendan usar cuando empiezas a vender amazon o esto la verdad chicos es que si tú vas a empezar a utilizar una tienda como proveedor hay varias tiendas no puedes utilizar ya mencionamos algunas amazon ahora está o walmart por ejemplo pero lo que le recomendamos nosotros hacer es dominar una tienda a la vez o un proveedor a la vez porque son muy soy un poquito distintos de de utilizar pero bien mínima la diferencia por ejemplo a la hora de hacer tu envío a la hora de enviar el producto al cliente el formato de la forma de para llenar diferente o también también las políticas de envío amazon para para mí creo que es el más fácil y el mejor porque tiene este el programa de prime y cuando es fulfilled by amazon ellos tienen un envío súper 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 buenísimo o sea impecable servicio de cliente impecable y si tú eres un vendedor nuevo en ebay tú también quieres tener dar ese servicio impecable no pues cualquier plataforma que utilices si por ejemplo inicias con amazon o con overstock vas vas a tener vas a tener un buen servicio lo que sí es que tú es más fácil de aprender a utilizar la la técnica de búsqueda desde amazon a ebay bueno que lo personal para lograr otras personas que les dirá distinto pero a mí se me hace que es como amazon más la plataforma de amazon más fácil de navegar más sencilla más simple y overstock es un poquito diferente no sé pero de cualquier forma la que tú escojas es llévate una a la vez no sé no sé no piensen que una es mejor que otra simplemente son diferentes de usar y navegar o de buscar productos para empezar a vender pero escoja una nada más y y verán que todo tranquilo no así es chicos a mariano bienvenido pregunta qué proveedores uso para vender en amazon vamos a hacer un facebook live de amazon también tal vez la próxima semana que es también de comercio electrónico pero hay varios proveedores en sí a los buscas los encuentras depende del nicho donde estés o sea o si tienes algún producto en particular que vendas ya sea de salud de belleza de bebés de de hogar o sea igual no puedes usar un walmart como tu proveedor puedes usar todas estas tiendas no entonces vamos a hacer también información de amazon la próxima semana ahí venimos así que conectados siempre bueno chicos ya no veo más ya no veo más preguntas pero la verdad agradecemos su presencia siempre su apoyo parece que les están gustando estos facebook live les están gustando están agarrando buena información creen que son de valor comenten por favor así lo seguimos haciendo su apoyo su feedback nos interesa bastante así que por favor comenten si realmente les ha ayudado a hasta ahora los los facebook live que hemos hecho si han obtenido información de valor y de verdad se los agradecemos como siempre les decimos su apoyo su conexión a veces se desvenga con nosotras porque estamos un poquito tarde pero realmente apreciamos eso chicos y chicas así que gracias siempre dios los bendiga ya saben el viernes toca de liderazgo así que para todos los líderes que andan allá afuera los que forman equipo o los que no forman y quieren saber cómo formar también vengan aviéntense compartan con nosotros un rato que la vamos a pasar bien y obviamente les vamos a dar información de calidad también así que gracias gracias dice jesús villalva es posible vender en amazon fuera de eeuu el próximo miércoles conéctate jesús que vamos a hablar de amazon ok así que quien quiera saber cómo empezar a vender en amazon el próximo miércoles conéctense que les vamos a dar la información y tel dice sí buenísimos manuel gracias por la información ya que más chicos quien más de los que están han obtenido información de valor les ha gustado y recuerden como dijo rosy o algún tema en especial también se los traemos así que sugieran sugieran temas quien más entró por ahí vi que alguien más entró ok chicos bueno pues muchas gracias a todos y yo creo que aquí vamos a terminar si hay algunas preguntas que ya son más enfocadas a amazon y pues nos tomaría un poquito más de tiempo nos alargaría este este live y la cosa es que no queremos hacerlos tan tan alargados pero si vamos a considerar para la próxima semana prepararles un tema con con las dudas es buena idea con lo que no te dicen acerca de amazon sería una buen topic para que ustedes tengan una idea de por lo menos de cómo iniciar así que gracias chicos gracias mariano wow maria 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 maria